La muerte corre en tu pelo y no la puedes ver Tus palabras no pueden afectarme Las cuchillas se vientan de sangre al verme caer Pero mil veces voy a levantarme Al fin, voy a atacarme, soy tu nemesis Soy indomable porque soy miedo en ti Miedo en ti, en tus ojos yo me casarme infeliz No hay nada que ahora pueda pararme No hay nada que ahora pueda pararme No hay nada que ahora pueda pararme Ahora voy a desatarme No hay nada que ahora pueda pararme Es una плоz por mirabolismo Ya duele Que está Es una hoz venir de mi interior, legiones de anarquía invocados por mi voz, no hay nada que ahora pueda pararme. Corazones llenos de dolor, consumido y despreciado por todo el mundo, acostumbrado a siempre estar solo, en este infierno yo seré tu voz. El arma del karma, toma la venganza y poder destronada, culpable de mi carca. Si adienta mi alma, yo verá mi sangre negra y quemaré a todas sus alimañas. No hay fin para atacarme, soy tu nemesis, soy indomable porque soy miedo en ti, miedo en ti, en tus ojos yo verá sangre infeliz. No hay nada que ahora pueda pararme, no hay nada que ahora pueda pararme. No hay nada que ahora pueda pararme, ahora voy a destruzarte. No hay nada que también hay nada que todavía es entregar. No hay nada que ahora pueda pararme, no hay nada que también hay nada que no hay nada que pueda pararme. Oh my God, ha 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 ha. El mundo surgiendo de mi interior Legiones de anarquía invocadas por mi voz No hay nada que ahora pueda pararme Black Foxpeed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.